Los moradores del barrio San Juan Loma de la parroquia El Valle, viven cansados del polvo que se ocasiona en el verano y el lodo que se genera en el invierno, en la vía que conduce a San Miguel. Y cuando hace bastante lluvia se hace lodo, entonces aquí la vía es transitable y mucho vehículo. Ya vivimos años en la lluvia de polvo, ahorita no es nada porque ese carro es pequeño, pero viene un carro grande y ve el polvo que nos tragamos. Necesitamos que las autoridades competentes por lo menos siquiera se den un tiempito, no ha de ser solo por las campañas, sino que necesitamos que nos den esfalcando la calle porque eso ya ha de ser unos 15 años que esta calle vive botada. La vía es prácticamente el polvo y cuando llueve es un lodazal, pero uno no se puede andar, no se puede andar. Sus habitantes piden a las autoridades que les den una mano, pavimentando la vía, ya que es insoportable el polvo y el lodo. Nosotros queremos a la autoridad competente que le corresponda que nos den una mano para aquí tratar de que esa vía esté como cualquier vía normal y decirles a quien le corresponda que nos ayuden porque aquí es insoportable el polvo y cuando llueve peor el lodo. Entonces, a quien corresponda le hacemos un llamado de parte de la comunidad de San Juan Loma y de las personas que van a San Miguel para que nos ayuden con el asfalto de la vía o hasta mientras una capa de brea por el momento, porque usted verá, el polvo es insoportable. Que asfalte, que asfalte a la persona que le corresponda, porque ya nosotros, como digo, vivimos abandonados aquí en este barrio. Que me asfalte en las calles, porque esa es la única manera de poder opacar a la polvareda. Además, los moradores piden que se abra la cancha del barrio, que permanece cerrada, como si fuera privada, negando así el ingreso para hacer actividades deportivas. Los inconvenientes respecto a la cancha aquí en el barrio es que pasa siempre cerrado. Como usted verá, toda una vida la cancha está cerrada, a pesar que a nosotros nos despropiaron. O sea, la cancha se ha hecho privada. Rogar a las autoridades competentes de que se molestaran en venir o si nosotros podemos sacar algún oficio, qué sé yo, para decirle al señor presidente que nos deje entrar, porque la cancha es del barrio, es de la comunidad. Aquí no puede jugar un niño, aquí no puede entrar un anciano, un anciano o una persona adulta a descansar, porque todo es privado. Sus moradores esperan tener respuestas de las autoridades ante sus necesidades de la vía y la cancha. Javier Torres, El Informativo.